Mundo Animal presenta Increíble, 6 animales veloces Estudios demuestran que en carrera podemos alcanzar velocidades promedio cercanas a los 20 o 25 km por hora. Según pensarás que no está nada mal esta velocidad, pero lo cierto es que una carrera a 25 km por hora no será suficiente para ganarles una carrera a los animales más rápidos del planeta. Muchos animales pueden correr más rápido que nosotros los humanos y muchos de ellos son depredadores. 1. León Desafortunadamente para el New Azul, las máximas velocidades alcanzadas por los leones casi igualan la suya. Los leones pueden perseguir su presa alrededor de 80 km por hora, convirtiéndoles en los depredadores más mortíferos de las llanuras. 2. Gepardo El animal más rápido del mundo es, sin dudas, el guepardo. Este animal es el único ligeramente más rápido que el antílope americano. Puede alcanzar velocidades de 98 km por hora. Este récord fue registrado por un guepardo de 11 años de edad llamado Sarah en el año 2012. El guepardo es un depredador, representa una seria amenaza para los animales que habiten en su misma área geográfica. Los guepardos son veloces, pero solo en cortas distancias, no son corredores para largas longitudes. Los guepardos pueden acelerar muy rápido, como también pueden detenerse a una velocidad impresionante. Es bueno mencionar que la agilidad y rapidez de los guepardos no combina con la fuerza, por lo que son animales muy frágiles que podrían perder la mayoría de los enfrentamientos con otros depredadores. Como resultado, cederá fácilmente la presa a otro competidor. Un guepardo herido no será capaz de huir con rapidez, lo que pone su vida en peligro. 3. Liebre común. Uno de los animales más pequeños es la liebre parda. Esta pequeña criatura puede correr extremadamente rápido, alcanzando velocidades de hasta 75 kilómetros por hora. La historia de la tortuga y la liebre es famosa por una razón. Las liebres realmente son criaturas muy rápidas y son capaces de aventajar a la mayoría de los otros animales. 4. Gacela de Thompson. Esta es otra criatura en la misma categoría de los ñus y los leones. Capaces también de correr a cerca de 80 kilómetros por hora. Persecuciones entre leones, guepardos y gacelas pueden ser muy intensas como resultado de lo parejo de sus velocidades. Desafortunadamente para las gacelas, son las presas preferidas por los guepardos, los animales más rápidos. 5. Pez vela. Si alguna vez te has preguntado cuál es el animal marino más rápido, te diré que ese honor corresponde a este pez, que puede alcanzar velocidades de 109 kilómetros por hora. Es impresionante. La característica vela de este pez es utilizada cuando el animal está asustado para intimidar a las especies amenazantes. El resto del tiempo se mantiene escondida. 6. Halcón peregrino. Las aves poseen algo de ventaja cuando se trata de velocidad, por obvias razones. El halcón peregrino es particularmente veloz, capaz de alcanzar velocidades de 320 kilómetros por hora. Cuando va en vuelo picado, lo que lo convierte en un cazador temible. El resto del tiempo no vuela tan rápido, pero esto apenas importa para su presa. Es el animal más rápido del planeta cuando va en picado. Si te gustó esta información, dale me gusta, compártelo y suscríbete a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Conoce algunos animales que están a punto de desaparecer. Soy Carla y te espero en el siguiente video para que conozcas más de este fabuloso mundo animal.